5 5 4 6 Toma Toma la carne 6 6 5 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 17 Mami es medica Mami es medica Pero hoy hay muchísimas menos personas ¿Dónde va a parar? No hay nadie Cuando yo vine con los niños No se podía estar aquí del agobio Ven mañana día 1 Lleno, ¿no? Que cuando sale otra vez la gente Mami seguro que en el sábado Hoy es sábado La frontera seguro que está aquí Ahí se tiró Ismael Fue valiente Se me tiró 3 pesos Sí, son 3 turnos, 5 euros Cuando se acaban Se acaban modelos de gorro Abuela Abuela ¿Qué te vas a comprar? La Hidal Es que aquí Este es tu paraíso, Laila Tú no podrías trabajar aquí Y comérmelos Toma ¿Ahora? Sí No Gracias A ti Estaba en documentación clínica ¿Ese? Me encontré en el Piti Garbierna Dice que está jubilado Porque es corredor ¿Qué es el Piti Garbierna? ¿Qué es el Piti Garbierna? ¿Qué es el Piti Garbierna? ¿Tú lo conoces? ¿Qué es el Piti Garbierna? Ya, pero mira, ya no va ¿Has comido chocolate ya? Bienvenida a la casa Ahí está dominando Me terminé el segundo paquete Madre mía Pero ¿Eh? Hoy me lo he terminado Dos paquetes de galletas ¿Qué vas a ir? Me toca solamente el último y el último Muy bien Cuño, pero 16 euros una bola de navidad Sí, sí ¿Qué está hecha de artesana? ¿Pero quién va a comprar una bola? 16 euros Dice Mare que entonces vende las suyas de crochet Mira que Qué lucha No, aún con un pantalón vaquero En más bien blanco Pues está gracioso el conjunto Pero la tía no se ve cara Porque si la bola cuesta 16 euros No sé lo que puede costar Mami, ¿no te vas a ruchar? Sí Mami, mira, este también se va a ruchar Vale Yo creo que está caro ¿El qué? El jersey El jersey solo 44 euros Carísimo Mami, mami Ven, ven, aquí, abuela, ven Ven, ven Aquí ponen zapatillas Casa señora 27 euros Muy bien Ahí está Va como en los aires 300 metros por delante Mirá, hay música navideña por las calles ¿Qué? Ya va corriendo otra vez Ahí tiene el gen, ahí tiene el gen de Rafa En la vina de correr Pero va a ser difícil ¿Por qué? No, lo vamos a hacer muy bien Unos churros de la cafetería en Rambla Unos churros con chocolate para ti en la piscina Pues yo no tengo hambre Las almendras te sacian mucho Me he tomado 10 almendras o así Un puñadillo Más la infusión Y voy bien Y ya te quitas de merendar dulce y de merendar cosas así ¿Vamos a patinar o no? Yo no Yo no quiero probar Por probar Yo sí quiero probar Ven a ver Imael, ¿vamos a probarlo o no? Nos agarramos la barandilla Pero no me gusta No, ¿por qué? Mira todo No me gusta Yo sí quiero probarlo Laila, ¿lo probamos? Sí Púntate la mano Y este se va a quedar con Rafa No va a patinar Yo sí ¿Cuánto cuesta? Bueno, sí Tierra está en el tal de aquí En la de eso Por aquí hemos venido Hasta Plaza de Rambla Nos queríamos habernos montado aquí Que han puesto una pista de patinaje sobre hielo Pero hoy cierra muy pronto A las 7 Y claro, he pensado que es hora para patinar media horita 15 minutos 20 como mucho Media hora No, tienes que estar obligatoriamente patinando una hora De precio no está mal Creo que me ha dicho unos 6 o 8 euros la hora Creo, ¿recordad? Y que tienes que traer guantes Si no los tienes Pues valen 2 euros los guantes Pero claro, yo que hago yo una hora ahí Están dos vueltas No sé qué Se hace pesadillo Y los niños se van a cansar Y mal no quería patinar Laila sí Pero digo, luego te vas a meter ahí Y vas a decir que no Que te caes Que no sé qué Y una vez que pagas Ya no te devuelven el dinero Así que bueno Pues por aquí seguimos dando una vueltecilla en familia Y le he dado un poquito de nieve Y qué Pero no se come No me lo he comido Está fría Yo la he cogido y tengo la mano helada Congelada, congelada No me lo he cogido y tengo otra plaza Aquí hay otra ¿Qué? Estamos en la plaza de las Pasiagas ¿Esto se llama la plaza de las Pasiagas? Sí No me acuerdo Sí, oí la plaza de las Pasiagas Sí, yo digo la plaza Yo le llamo la plaza de la Catedral Las Pasiagas era porque antiguamente se venían las Pasiagas ¿Quiénes eran las Pasiagas? ¿Quiénes eran las Pasiagas? ¿Quiénes eran las Pasiagas? Que venían del norte de España ¿A vender? A dar, a amamantar a los niños de los ricos Aquí se ponían todas con sus filas Y se daban en el pecho Porque en la otra no tenían leche No querían darle el pecho Ah, entonces venían Se ponían aquí y eran como La Pasiagas es la Dora del Norte Ah, pero venían a dar el pecho a la gente A los niños de las ricas ¿Y qué es? ¿Que se la llevaban a las casas? No, se los traían aquí A los bebés Qué curioso O las contrataban y se las llevaban a la casa Sí, sí Que no podían subir las escaleras Se me ha quedado como la derecha ahora Y ha sido ¿Ves? Pero por aquí no hace tanto frío Es la calle esa Es la que viene desde Gran Vía Ahora, ahora, Rafa Pues dando vueltas Pero mirad qué bonita la imagen, ¿eh? Precioso A mí me gusta así, que esté vacío No con tanta gente Porque ahora mismo así Con las luces, así que de fondo Queda precioso Pero mirad qué bonita la imagen Let's go I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all And we all got dreams And we all got dreams We all want things But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be And do you believe I'm gonna be I'm gonna be I'm gonna be ¿Por qué? Para navidad Pero después ya no va a estar ¿Por eso nada? Pues voy a decir Lo que te lo ponen una por ahí ¿Qué te parece? No seung cevboard No seung cevo No seung cevo ¡Suscríbete al canal! Y ya por aquí estamos en casa, mirad la cenita, es algo súper sencillo, la verdad que no ponemos cenas copiosas ni tiramos la casa por la ventana, comemos pues cositas finitas, canapés variados, había gambas, en fin, un poquito de queso y por aquí pues unos pastelitos que trajo Imares de Casa Isla, es una pastelería muy buena aquí en Granada, tienen unos pasteles riquísimos, mira había piononos que es un pastel típico de aquí de Granada, especialmente de Santa Fe y la verdad que os lo recomiendo, si venís a Granada pues tenéis que probar los piononos, están muy buenos. Y bueno, ahí estábamos todos decidiendo qué pastel íbamos a comer, estaban los peques ahí mirando. ¡Eh! ¿Qué? ¡Es que se está moviendo! ¡Allí! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Otra estrategia! ¡Otra estrategia! ¡Otra estrategia! ¡Uy! Que me la paro. Jugando con una pelota de croche del árbol de Navidad. Ahora vamos a pasar a la roya y blanca. Como los colores de Granada. Bueno, eh... Uy... Así se entretienen todas las noches, estamos jugando a esto. ¡Uy! Y Mario no sé de dónde saca la energía, de verdad que no lo entiendo. Uy, uu, uu, uu... Uy, el pie. Uy, colcho, que me la ha parado. el árbol de navidad corre peligro, yo no digo nada se puede ya sí cuántas pelotas ha quitado lo primero que ha aprendido fue el regalo el paquete que había hecho de regalo oe, 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 oe oe, oe un golazo espectacular fuerte como los eso es una estrategia eso es una estrategia mírame a los ojos oe, oe oe, oe ha sido una buena parada